marchando, y se había sumado Hachal, pero ya vamos a explicarlo también a eso. Bueno, ahora vamos a irnos a lo que es, ayer hablábamos de ADICUS, ahora estamos con Esteban Bergarito, que es el secretario general de SIDUM, Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional de San Juan. Muy buenos días, Esteban Castro, Espinosa, los saludos, esto es Radio Alas. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarlo a usted y a todos los días. Bueno, gracias. Coméntenos cuál es el mecanismo, porque hoy y mañana habrá paro de 48 horas acá en San Juan. Sí, en la Universidad Nacional de San Juan, en todo el ámbito, tanto colegios preuniversitarios como facultades y escuelas de ciencias de la salud, nuestra asamblea local, desde el martes pasado, resolvió prácticamente con unanimidad, fue una mayoría muy, muy amplia, convocar un paro de 48 horas para poder expresar ante todo el malestar que nos ha generado una nueva firma de, lamentablemente hay que decirlo, de nuestra federación, la CONADU, de un acuerdo salarial que la verdad no está expresando lo que la gran mayoría de los compañeros y compañeras docentes de las universidades nacionales están padeciendo en este momento, que es el tema de la inflación, como muchísimos otros sectores de trabajadores y trabajadoras y la ciudadanía en general. Así que este paro tiene en primer lugar el sentido de rechazar ese acuerdo que suscribió la CONADU y a la vez poner en discusión los mecanismos, no solo institucionales dentro de CONADU, que eso lo venimos cuestionando hace ya año y medio, sino en cuanto a la toma de decisiones, ¿no?, que conducen a estas firmas, sino también poder manifestar que es necesario, y esto es lo que planteaban los compañeros y las compañeras de la Asamblea, revisar los mecanismos paritarios, apuntar a cláusulas de artillos mensuales, porque la experiencia del 2022 mostró que hay un desfasaje de por lo menos 3, 4 meses puntualmente en el sector docente universitario, entonces las firmas de los arreglos salariales que se van haciendo llegan siempre tarde en relación con la inflación, ¿no? Claro, ese atraso en el tiempo concurre muy negativamente, ¿no? Tal cual, y además como la inflación lamentablemente viene siendo creciente, no solamente acelerada, sino creciente en los coeficientes que mide el IPC nacional, cuando se hace un acuerdo y luego, 15 o 20 días más tarde, aparece la medición de la inflación del mes en el cual se acordó, ya quedó por debajo el arreglo del número inflacionario, ¿no? Además de que, bueno, las mediciones de la... cualquier medición de inflación no es más que un promedio estadístico y en realidad todos sabemos que, por ejemplo, la canasta de alimentos aumentó muchísimo más en febrero y si uno hace el raconto interanual va a ver que si la inflación fue del 100, 100 y algo, los alimentos crecieron del 108. Entonces, si uno desmenuza un poco las mediciones, también ve que, bueno, la estadística es un promedio y es limitado, ¿no? En tal sentido. Y esto es lo que va impactando en el bolsillo de los compañeros y de las compañeras y que va generando toda esta situación de darse cuenta cada vez que uno va al supermercado que los aumentos salariales no alcanzan, ¿no? Lo mismo la cuestión del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, también revisar el nombre de ese impuesto porque el salario no es ganancia. Entonces, bueno, se está discutiendo en todo el país, por lo menos en lo que es el Frente de Asociaciones de Base de Conadu, que somos una línea disidente de la línea oficial de Conadu y por eso planteamos estas discusiones, que somos alrededor de 13, 14 sindicatos, que estamos planteando que es necesario otra línea sindical porque estos acuerdos efectivamente no alcanzan y hay demasiada concesión al gobierno nacional, ¿no? Una cosa es entender, bueno, el contexto complejo, el pago de la deuda, la inflación que generan las guerras, lo que dejó la pandemia, etc. Los fijadores de precios, los grandes monopolios en los distintos rubros en la Argentina que condicionan, obviamente, y producen inflación, todo eso lo comprendemos, pero necesitamos un gobierno nacional mucho más enérgico para salir a esa disputa y defender los intereses que tiene que defender, que son los intereses populares. Entonces, en ese sentido, hay un posicionamiento claro desde la representación gremial de maldarle al gobierno nacional que honre su pacto electoral que lo llevó al gobierno, ¿no? Todos sabemos que en la Argentina históricamente hay una gran disputa en torno a la transferencia de riquezas, si va hacia las empresas o va hacia engrosar bolsillos a los trabajadores, pero ahí es donde necesitamos un gobierno que se pare muy firme para defender los intereses de las grandes mayorías y esto es lo que no estamos viendo, ¿no? Un gobierno nacional que es muy débil a la hora de pelear el control de precios, a la hora de negociar con los grandes grupos y, bueno, esta es la situación que es por todos conocida y que nosotros también desde el ámbito gremial registramos y planteamos en el debate público. Claro, porque por ahí no se entiende, ¿no?, cómo se van haciendo ajustes, o sea, desde el punto de vista del salario, desde acá en adelante, mes a mes, cuando mes a mes se van produciendo cosas como el aumento del combustible, por ejemplo, que eso sí afecta seriamente al pequeño, mediano comerciante, al obrero, al trabajador como les pasa a ustedes en la universidad y que naturalmente eso es difícil ordenar un salario así. Tal cual, porque la inflación tan acelerada lo que hace es que justamente esto, porque los acuerdos salariales y las cláusulas de revisión que se vienen usando sean anacrónicos en tres, cuatro meses, o de un mes para el otro. Fíjese usted que tenemos más de seis puntos de inflación en febrero, ¿no? Esta es la medición de esta semana, del día martes. Entonces, bueno, por eso la necesidad de rediscutir cómo se acuerda. Y reaparece la idea de una cláusula gatillo, pero que no sea anual ni semestral, sino directamente mensual, que hay un ajuste directo en función de lo que aumentó del mes anterior, que igual va a haber un desfasaje, pero bueno, sería un desfasaje de 15 días a un mes y no un desfasaje de tres, cuatro meses, como el que venimos padeciendo en el 2022, que si uno hace el raconto histórico, va a ver que de octubre del 2015, que fue el pico más alto del poder adquisitivo del salario docente universitario, a la fecha hemos caído aproximadamente un 36% de poder adquisitivo. Es una pérdida enorme en tan solo siete años, ¿no? Entonces, esta es la gran preocupación que tenemos, que año a año se va acumulando una pérdida. Claro. Tuvimos 30 puntos en la época de Macri y 7 puntos en ese raconto histórico en los últimos tres años con el gobierno del Frente de Todos. Tenemos muy claro que no es lo mismo un gobierno neoliberal que un gobierno popular, pero este gobierno popular todavía tiene que responder a sus votantes, ¿no? Sí, claro. En ese sentido, bueno, estamos planteando no solamente una discusión gremial, sino también una discusión que obviamente toca a lo político, que tiene que ver con demandas concretas a nivel político al gobierno nacional. Por ejemplo, el tema de la virtualidad fue algo que se discutió bastante en la Asamblea, porque vino la pandemia, se instaló la educación a distancia en emergencia, y eso quedó en muchas universidades casi como un sistema paralelo, pero nosotros en nuestro convenio colectivo de trabajo tenemos regulado y acordado por Paritaria Nacional el trabajo presencial, no el trabajo virtual. Entonces, hay ahí una situación que no está del todo regulada ni bien regulada, pero que en el mientras tanto se va imponiendo en la práctica y va generando costos adicionales a las y los docentes, ¿no? En términos de tarifas de luz, de internet, equipamiento, hoy sabemos que los equipamientos informáticos se han encarecido muchísimo también. Entonces, hay una situación particular con el tema de la virtualidad que también se planteó en la Asamblea. Y quería comentarles también que este paro tiene un sentido local, porque nosotros estamos peleando darle continuidad y cierre al proceso de regularización de docentes interinos en la Universidad Nacional de San Juan, y el Consejo Superior ha tomado una actitud en diciembre de quiebre de las relaciones paritarias, de decidir retirar sus paritarios del proceso de regularización, y lo ha paralizado de manera intempestiva y unilateral. Frente a este avasallamiento patronal, los tres sindicatos docentes de la Universidad estamos planteando que es necesario rediscutir y retomar la cena del diálogo y de la paritaria para darle cierre a un proceso que hoy tiene varados, por decir así, a cientos de docentes que todavía no saben si pueden regularizar por el mecanismo paritario que se venía implementando. Y como esto tiene que ver con aplicar a nivel local el convenio colectivo de trabajo, es una obligación para la universidad a venirse al diálogo paritario, a la discusión, y en todo caso al acuerdo, a aquello que se pueda acordar y a darle continuidad al proceso. Por eso este paro también tiene un sentido local para interpelar al Consejo Superior al que revierta esta posición dogmática, antidemocrática que ha tomado de diciembre a esta parte. Claro, claro, esto dentro del capítulo de las condiciones laborales, ¿no? Porque es importante lo que usted marca y es necesario. Estamos hablando de la estabilidad, estamos hablando de derechos políticos, estamos hablando de nuevas licencias, todo eso acarrea la situación de regularidad. Mientras uno es interino, como docente en la universidad, no pueda acceder a estos derechos. No hay plata de por medio, digamos, no estamos discutiendo a nivel económico, es simplemente, como usted dice, un cambio en la condición laboral que permite la estabilidad del trabajador o de la trabajadora. Y no es una cuestión menor en un país como la Argentina donde estamos sometidos a incertidumbre, ¿no? A incertidumbre permanente. Es muy pertinente lo que usted marca, Esteban, y por supuesto tendrá que revisar esa conducta si quiere estar en el marco de lo democrático y lo que concierne a los intereses recíprocos que se dan cuando se plantean este tipo de paritaria. Esteban Bergalito con nosotros acá en Radio Alas. Esteban Bergalito es el secretario general de SIDUM, sindicato de docentes de la Universidad Nacional de San Juan. Bueno, vamos a estar atentos a esta inmovilización de 48 horas y vamos a estar consultándolo, Esteban. Bueno, aprovechamos de invitarlas para mañana, viernes a las 10 de la mañana, en Rectorado. Vamos a tener una visibilización pública para poder comunicar también a la sociedad la situación del sector, que no es la excepción, es la situación de muchos sectores. Y poder tener un acto de manifestación pública del reclamo. Esteban, muchísimas gracias, buen día. Gracias a ustedes. Muy bien, 21 grados la temperatura, esto es la careta política por Radio Alas y por su canal de YouTube. Bueno, el paro de 48 horas en este caso del SIDUM, también lo tuvo, ya vamos a estar comunicándonos también con Jaime Barcelona para que nos dé detalles acerca de lo que ha ordenado. Seguramente vamos a tener, para compartir las declaraciones que hizo Jaime acerca de lo que está sucediendo en la disco y planteo similar, análogo, al que nos planteó Esteban Bregavito. Brevísima pausa y ya venimos con más.